... Así es, con el mayor grado de aproximación y sin el menor acento de metáfora. Fuera de él hay otros relevantes y significativos testimonios histórico-artísticos que también en él constan. Pero solo en él, en este kilómetro cuadrado, se alzan los más antiguos y además en perfecta conexión con los más modernos. Sobre el mapa de Madrid se puede trazar una línea que uniría estos puntos. Es la cornisa oeste dentro del mapa. Esta línea va de San Francisco el Grande a las estribaciones de la Puerta de Togredo. Y el lado sur nos llevaría a dicha Puerta de Toledo que a su vez por el este se prolongaría para descender de nuevo en el norte a la Puerta de Toledo. Este rectángulo que hemos trazado resume por completo la historia de Madrid. Su diagonal incluso sería aquella que nos lleva de la Puerta de Toledo hasta otra vez San Francisco el Grande. Dos centros a distinguir. En la cornisa oeste serían estos dos. Los restos de la Muralla Árabe y San Francisco el Grande. Del todo correspondientes en el este por el núcleo de la Plaza de la Villa y el segundo núcleo cifrado en la zona que va de la Plaza de la Paja a la Puerta de Moros. Madrid pues y su historia en un rectángulo de un kilómetro cuadrado. Bueno, sorprendente el vídeo, ¿verdad? Han pasado solo 30 años desde que esta persona, que para que no lo sepan esta sala es Santiago Amón y que estaba llamado a ser el Félix Rodríguez de la Fuente del Patrimonio, nos dejó con ideas tan patentes como estas. Muchas gracias. Pues sería, ya os digo, veremos a lo largo de la jornada distintos ejemplos de cómo esto se ha potenciado y desarrollado. Y la otra manera en la que la tecnología puede actuar sobre el patrimonio, ayudarle, es en las propias intervenciones. De ambas cosas, de intervenciones y de difusión, vamos a hablar a lo largo de toda la jornada. No solo vamos a plantear el tema de la APP de Hispana Nostra, que será un compendio de todas estas cosas, sino que vais a ver en las distintas mesas gente que se está dedicando a desarrollar o ayudar o apoyar al patrimonio desde la tecnología, desde ese punto de vista. Estoy leyendo últimamente un libro de un escritor húngaro del siglo pasado que se llama Sandor Maray. Y Sandor Maray en su libro contaba que, bueno, es un libro bastante intenso, pero el protagonista del libro decía que para él, en ese momento final de su vida, la vida había constado de cuatro etapas. Una era la etapa de la curiosidad, otra era la etapa de la pasión, luego estaba la etapa del trabajo y finalmente era la etapa de la soledad. De todas estas cuatro etapas, que pueden ser muy discutibles, tengo clara la soledad, por ejemplo, se correspondería, por ejemplo, con nuestra lista roja. Los bienes de la lista roja evidentemente están en la etapa de la soledad. Pero luego hay una etapa que él denomina la de trabajo, que se supone que es cuando ha acabado ya la pasión y la curiosidad, en la que yo creo que se podría discutir al menos dónde están los umbrales. Bueno, los umbrales, a lo largo del día de hoy hay aquí un montón de gente que lo va a demostrar. Los umbrales no están definidos y yo creo que Hispania Nuestra encaja precisamente en esa etapa laboral, de trabajo que decía Sándor Maray, en la que se solapan la pasión y la curiosidad. Claro, hay varios ejemplos de gente que a lo largo de su vida profesional y laboral, y hoy los vamos a ver, yo os digo, han solapado esa pasión y esa curiosidad. Yo creo que cuanto más solape existe, pues mayor éxito tiene nuestra empresa. Porque si para alguien se inventó la frase esta tan socorrida de por amor al arte, yo creo que es para Hispania Nuestra. Os voy a poner ahora un claro ejemplo para mí de lo que es ese solape del que os estoy hablando. En 2007 fui a una librería a buscar un libro de arte y empiezo a ver unas pinturas preciosas. Se trata de las pinturas de la sala capitulada de Sijena. Ver las fotografías de Sijena en blanco y negro despertó en mí una gran curiosidad por investigar lo que fue la sala en su esplendor original. Tenemos que hacer todo lo posible para aquella mínima distorsión. Me gustaría que me dijeras qué te parece. Pues mira, esto a mí me parece un cromo. Esto va a ser más difícil de lo que pensaba. Me dice yo te voy a contar un sueño que tuve de pequeño. Soñé que de mayor restauraba la sala capitular. Bueno, como os decía, este es un ejemplo en el que la tecnología ayuda desde el punto de vista de la difusión. Y ahora el protagonista de esta película os va a explicar el por qué también aporta la tecnología desde el punto de vista de la ejecución de esa recuperación de patrimonio. Juan, cuando quieras. Juan Aya, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación, Juan. Felicidades por la organización de este evento hispano extra, a CELIN y también al decano del COAM. Yo, la verdad, es que soy un gran convencido de todo lo que se puede hacer por el patrimonio, con la tecnología que se dispone actualmente. Y de hecho, pues, son hace ya muchos los años en los que comenzamos el proyecto. Un proyecto que venía con una motivación, un vínculo personal que venía de mi infancia. Yo soy de Sigena y había conocido esa sala por las palabras de lo que me contaban mis abuelos, mi abuela especialmente, y a raíz de encontrar unas fotografías de blanco y negro, que es lo que podía dar la tecnología probablemente en los años 30, pues son unas fotos de esa sala que yo las veo recopiladas en un libro. Y en 2007, pues ese descubrimiento personal me hace pensar, bueno, hoy, con todo lo que se puede hacer a nivel de tecnología digital, ordenador, programación 3D, etc., pues quizás se puede dar un paso más allá, que es tomar todas estas informaciones que todavía nos quedan, como son las fotografías de blanco y negro y otras informaciones que había que encontrar, que en un momento tampoco lo tenía muy claro, pero estaba seguro que las podíamos encontrar, pues empezar un proyecto de trabajo de reconstrucción y de traer a la vida ese patrimonio, pues que se había perdido, ¿no? Como mínimo, habían quedado unos restos, pero se había perdido, pues lo que era el esplendor de lo que podía haber sido aquello, ¿no? Esto me lleva a encontrar gente, personas que se van apasionando y se van incorporando a un proyecto que va durando años con muchos desafíos y muchas dificultades y que hay un aprendizaje, ¿no? En ese proyecto obviamente no tenemos todas las claves, no sabemos bien cómo vamos a hacerlo. Quizás para el auditorio, para los que no te conocen, ha faltado una cosa, y es decir, que no eres de la administración, ni te dedicas al mundo, al arte, y quién eres y a qué te dedicas y por qué estás aquí. O sea, existe ese solape de la pasión y la curiosidad que te decía yo en la vida laboral porque tú no eres quién para hacerte cargo de eso. Bueno, aquí hay una cosa que comentas, que tienes toda la razón, o sea, soy... Quizás si me vas a preguntar nos sentamos ahí. No, pues lo que a nivel de la iniciativa es una iniciativa completamente personal, es algo que creo que también las nuevas tecnologías nos permiten también tener más posibilidades a nivel económico, a nivel de recursos, pero también las posibilidades de actuar, ¿no? Porque a mí nunca me hubieran dejado actuar en la sala original o en las pinturas originales, pero yo puedo actuar sobre toda la información que hay, ¿no? Y después, a nivel de costes, pues también, siendo proyectos que tienen un coste elevado, pero no tiene nada que ver con lo que sería a lo mejor hacer intervenciones oficiales sobre cosas que son muy valiosas y que existen desde hace años y hay que preservar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la iniciativa es completamente privada y echamos mano de lo que es la tecnología. ¿Para qué la tecnología? ¿Explica un poquito qué es lo que se ha hecho para que la gente entienda? Sí, la tecnología aquí nos ayuda primero a poner juntas las piezas de un puzzle, porque tú tienes un puzzle que es multidimensional, multidimensional porque las piezas están desperdicadas en diferentes lugares, las fuentes ni siquiera todavía sabes todas las fuentes con las que vas a contar y después también el tiempo, ¿no? Juega el tiempo, juega el espacio y después hay todo un proceso iterativo, ¿no? Porque tú vas a encontrar nuevas piezas y dices, bueno, está bien porque aquí parece que podría tener información para un tema, pero claro, por ejemplo, en el caso de la sala, la sala es enorme, ¿no? Con lo cual, tener una piecita del puzzle no es suficiente para poder reconstruirla toda. Nosotros lo que queríamos era todo, ¿no? El conjunto de la sala tal como pudo ser, ¿no? Entonces, toda esa investigación te lleva a ir encontrando piezas que vas montando, ¿no? Pero siempre te quedan agujeros. Y lo interesante es que conforme vas viendo todas las piezas ensambladas, empiezas a entender el total, la totalidad y vuelves a comenzar y empiezas a cubrir los agujeros que te faltan. Y es un proceso iterativo, por eso dura mucho tiempo, pero que te lo permiten las tecnologías, precisamente, ¿no? Porque, claro, si fuera esto un tema físico, pues es muy lineal. O sea, tú empiezas y acabas el proyecto. Lo bueno que tienen las nuevas tecnologías es que esto no se acaba. O sea, empiezas, acabas, vuelves a empezar, vuelves a acabar. Y vas teniendo información y aprendizaje y lo vas mejorando, ¿no? De todas maneras, tampoco, perdón que te interrumpa, tampoco está acabado el proyecto. O sea, la tecnología nos ha llevado a recrear las pinturas de una sala capitular. A ver, el proyecto, yo creo que lo interesante de Patrimonio es que no se cierra, no tiene un principio y un final. Esto lo dirá, pues a lo mejor, la tecnología o la investigación o muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, a donde nos lleva hoy, ¿dónde estamos? Pues es a partir de unas fotografías, a partir de unos restos muy estropeados, a partir de unas acuarelas, a partir de referencias. Nos ha llevado a tener una recreación de toda la sala con todos los arcos, todos los arcos, todos los intradoses, todos los muros que había quedado información, más todos los techos, que son techos, un artesonado maravilloso, 12 piezas únicas, increíbles, cada una diferente, pero que además estaban doradas y policromadas. O sea, que esto nos lleva realmente a poder configurar toda la sala tal como era, ¿no? Partiendo de unas fotos que cuando lo ves de inicio, la conclusión que uno puede sacar es, esto es imposible. Es imposible llegar de aquí a este final, claro. ¿Cómo lo haces posible? Pues son años de trabajo con expertos, investigación de prueba y error hasta llegar a un resultado final, ¿no? A día de hoy la tecnología entonces nos ha permitido recuperar las pinturas, pero ¿para quiénes? ¿Para aquellos que tengan acceso a un dispositivo tecnológico? ¿Se puede ir a la materia de oxigena? La recuperación de, para mí el patrimonio, o sea, las pinturas siguen estando lo que quedó en el museo, eso está ahí y no lo recuperas. Pero sí, para aquellas personas que quieran volver a disfrutar de la experiencia de lo que era la sala y ver y entender. Porque tú vas al museo y es muy difícil verdaderamente valorar lo que era esa sala, ¿no? Es una ruina, es como cuando ves las ruinas de un monumento. Pues dices, hombre, esto debe ser muy bonito. Aquí veo un capitel de una columna, veo un muro que tiene un metro de espesor, veo unas piedras muy bien cortadas. Pero dices, ¿cómo debía ser esto de bonito? Pues yo creo que lo que nos permite es realmente poder disfrutar de lo que era la experiencia y la belleza de ese lugar con un trabajo muy riguroso a nivel de investigación. Esto no es de una recreación que, bueno, esto quién sabe, ¿no? No, no, quién sabe, no. Esto se ha trabajado para intentar poner todas las piezas del puzzle de información existente. Obviamente nunca sabrás al 100%, pero bueno, nadie lo sabrá, ¿no? Pero sí que lo que puedes saber es a lo mejor al 90, al 95% y cómo puedes disfrutarlo. Cuando hoy lo que ha quedado a lo mejor es un 10 o un 15%, ¿no? Para darnos cuenta de esta reconstrucción virtual, entonces, ¿qué caminos tenemos? ¿Ver la película? Claro, lo bueno que tienen lo que son las nuevas tecnologías es que te permite un sinfín de posibilidades. Una de ellas es haber hecho una película para la difusión. Yo creo que el proyecto y la aventura de hacer un trabajo así y lo que ocurre con las pinturas ya da para hacer una película de cine para llevarla al mundo. O sea, decir, oye, las personas podrán disfrutar de ese lugar con una película, con una historia, con una música. Con los medios que tenía Santiago Amón que he enseñado antes, ponerse a pintar todo delante de las cámaras, pues ha sido inviable, vamos. Claro, no, esto es imposible. Hay que disponer de nuevos métodos. Claro. ¿Hay un más allá a partir del proyecto que tú tienes en marcha? Bueno, las posibilidades de la tecnología, además de poder hacer una película, es que te permite, por ejemplo, una recreación virtual con realidad 3D, que yo creo que hoy es algo que está avanzando muchísimo. ¿Cómo soy entre los invitados gente pionera en esos temas? Yo creo que aquí uno de los productos que nosotros tenemos es la sala en realidad virtual, que te puedes poner unas gafas y disfrutarla estando dentro, pues es maravilloso. Otra manera que hay es a nivel de proyecciones, se pueden hacer muchísimas cosas. Pero a mí lo que me interesaba mucho era asegurar que se podía hacer una revolución física, también si se quería. Ya sé que esto es un poco heterodoxo, que está la convención de Atenas, que eso se llama. Pero a mí esto me motivaba mucho de poder algún día ver esas pinturas y poder tocarlas. Yo creo que las personas gustan tocar cosas. Entonces, tenemos recreados dos techos en real, policromados en madera, estamos recreando un tercero también en madera. Tenemos recreados todos en virtual, evidentemente. Y las pinturas se han hecho con tal detalle y resolución que el día de mañana podemos hacer una reproducción física, si se quisiera, y parecería como que es una pintura hecha. Vamos a poner un pequeño corto de filme que el productor ha tenido el detalle. No hemos querido hacer spoiler de la película, entonces vamos a mostrar un trozo. Para que la gente pueda apreciar ese detalle de pintura. De un arco, de uno de los arcos. Y ya con eso, pues damos por iniciada la jornada. A ver. Son del 1200. Finales de 1188 se fundó el monasterio, o sea, 1200. Es un romaneo pero con influencia bizantina. Bueno, la última vez que nos vimos, con el arco que me diste para poder trabajar, pues bueno, he ido haciendo algunas pruebas de pintura, de trabajar también los pinceles digitales. He añadido a la imagen, pues los colores base. ¿Estamos siguiendo los colores de las acuarelas? Sí, sí, sí. Puse la acuarela aquí en el bastidor. Muy bien, muy bien. No está mal. ¿Y has podido hacer también el otro lado? Claro, ya tenemos todo. Bueno, es una base. Bueno, una base que con sorpresa. Con sorpresita. Soy el chico de las sorpresas. Ostras. Bueno, bueno, esto ya, esto empieza a parecerse una pintura, ¿no? Chulo. Empieza a dar forma, volúmenes, ¿no? Y luego con el perfil negro, pues acabas de delimitar todas las zonas, todas las... Bueno, todo el contraste de color con el perfil negro, que si quieres lo vemos. Ostras. Bueno, ya empieza a dar ese volumen. Qué bueno. Aquí la cosa ya empieza a ponerse... A ponerse bien. Además, si añadimos las luces y los blancos. Los blancos. Guau. Guau. Esto es espectacular. Es una pasada. Bueno, bueno, pero es que... Es esto. Es esto. Aquí estás viendo al artista. Creo, al artista original. Hola. ¡Gracias a vosotros! Pero bueno, porque estás querido.